continuamos continuamos y como dijo un amigo un viejo y conocido filósofo loma bonitense seguimos continuando oiga esta frase hay muchas frases que ya se nos han ido quedando teníamos la frase de la semana pero se nos han ido quedando poco a poco vamos a retomar ese tema que también es atractivo también el saludo para los mismos oiga usted los mismos las mismas y oiga un saludo un abrazo fuerte una felicitación muy cordial de verdad y un este un abrazo muy efusivo de todo corazón para el solitario Otilio Beltrán Canela que este un poquito malito un poquito enfermito por un contratiempo que surgió en Rodríguez Clara y que el divino creador del universo nos concedió la dicha y el placer de tener a este gran amigo todavía entre nosotros Otilio te deseo lo mejor de lo mejor que pronto te repongas que de nueva cuenta por favor pónganle el programa ustedes saben que el programa entorno tiene grandes propiedades curativas en el ánimo y este hombre sin duda va a estar contento y alegre saber que este que toda la gente que está que lo aprecia que lo quiere que que lo respeta por su trabajo por su dedicación y es mero en en el taxi cuando estuvo de secretario municipal en fin de tantas cosas también fue de del del comude así es que Otilio por favor reponte porque hay muchas cosas que hacer todavía amigo échale ganas y que todo salga de la mejor manera esto es en Rodríguez Clara Veracruz Otilio Beltrán Canela nos vamos rápidamente a lo siguiente y es que en José Azueta egresó una generación más de la UGM la máxima casa de estudios de José Azueta la Universidad del Golfo de México entregó a la sociedad de esta localidad un nuevo grupo de profesionistas en esta majestuosa ceremonia de graduación egresaron de este campus 32 jóvenes 10 fueron de la licenciatura en derecho 8 en administración de empresas 6 en ingeniería industrial 5 más en pedagogía y 3 en contaduría el acto se llevó a cabo al interior del campus azuetense este martes 16 de julio la primera en dirigirse a los egresados fue la directora de este plantel licenciada yadira del carmen vázquez morales licenciados ingenieros que hoy egresan quiero felicitarlos y decirles que para la universidad del golfo de méxico son motivo de orgullo y satisfacción llegado el momento se realizó el cambio de borla del lado izquierdo al lado derecho acto que convierta al alumno en egresado esta acción estuvo a cargo de la directora de este campus posteriormente fueron entregados los documentos así como los reconocimientos a los alumnos con un mejor promedio de la tercera generación de egresados de la universidad del golfo de méxico campus campus josé azueta las palabras de despedida de esta generación las pronunció el ahora licenciado en administración de empresas ricardo álvarez moreno hoy compartimos un logro que alcanzamos mediante el esfuerzo conjunto en sostén de un mismo ideal nada menos que formar personas profesionistas profesionales y éticas aplicando los valores que nos impulcaron en esta nuestra casa de estudio y nuestros propios hogares de parte del gobierno municipal asistió el presidente de josé azueta agustín martínez gamboa quien felicitó a los padres de familia y resaltó el esfuerzo de los alumnos que trabajan para sostener sus estudios que nuestro municipio más que nada siga creciendo y yo creo que lo va a hacer con el esfuerzo con el trabajo y con el servicio de todos ustedes muchísimas felicidades a los padres muchísimas felicidades a sus esposas esposos pero muchas muchas felicidades más a ustedes que el día de hoy ya son quienes querían ser de verdad en representación de la rectoría centro estuvo la directora del campus puebla licenciada miriam payán rodríguez quisiera invitarlos a pensar que se están llevando de su universidad no se están llevando sólo una certificación un título profesional una licencia para ejercer se están llevando algo trascendente e insustituible el conocimiento piensen en el valor del conocimiento el conocimiento nunca les podrá ser sustraído en entrevista la licenciada payán rodríguez agradeció a la sociedad de josé azueta y de toda la región la confianza depositada a la universidad del golfo de méxico es para nosotros un orgullo el que ustedes hayan confiado en la institución a los padres de familia agradecerles esa misma confianza y pues invitar a más jóvenes a que confíen en ujeme nunca los va a dejar solos rápidamente le doy información la grey católica festejó el día del seminario esto fue en loma bonita oaxaca que de saberlo y escúchelo a través de la radio como cada año la diócesis de tuxtepec se reunió en el seminario menor de loma bonita para celebrar el día del seminario esta ocasión la fiesta eucarística se llevó a cabo el sábado 13 de julio el objetivo fue dar gracias a dios por el curso transcurrido y mostrar a la grey católica los frutos obtenidos con los seminaristas la actividad religiosa estuvo presidida por el señor obispo jose antonio fernández hurtado quien en su intervención explicó que la diócesis la componen 28 parroquias que atienden quinientas cincuenta comunidades y cada día parte desde el bautismo y que está llamado el laico también a llevar el evangelio a los demás comentó que el tiempo para ser sacerdotes es muy largo y que principalmente se requiere espiritualidad dijo que los jóvenes ingresan al seminario con la secundaria terminada y que ya dentro se les brinda el bachillerato y posteriormente son nueve años más de preparación académica y espiritual y el objetivo pues es el mismo formar sacerdotes a imagen de jesucristo el buen pastor ese es el objetivo que se tiene el obispo aseguró que el proceso de evangelización ha cambiado por causa de diversos factores y que la iglesia católica necesita jóvenes con deseos de continuar estos trabajos para convertirse en buenos sacerdotes cristo es el mismo ayer hoy y siempre pero es nuevo porque ha cambiado la sociedad y se necesitan nuevas modalidades nuevos estilos para llevar a jesucristo en nuestros tiempos por último invitó a los muchachos egresados de secundaria y con la vocación de servir a dios acudan al preseminario el cual se llevaría a cabo del 15 al 19 de julio queridos amigos para los que nos ven en isla veracruz queremos recordarles que ya está tv cable digital en isla veracruz y rodríguez clara para que usted pronto lo contrate porque pronto vamos a estar en un canal de digital y entonces pues no va a poder vernos en los canales normales vamos a irnos a los canales digitales así es que pronto pida informes hay el este el paquete pequeño con que son alrededor de 40 canales poco más de 40 canales y el paquete completito con más de 80 canales esto es para isla veracruz recuerde y para todos los sistemas de cable pague del 1 al 10 su servicio de cable no pague recargos ni reconexiones del 1 al 10 de cada mes pague su servicio de cable adelantado y con tiempo para que si no tenga que pagar recargos no tenga que pagar reconexiones o que ya me cortaron el cable que esto y que el otro que aquello muy atentos y recuerde si tiene algún amigo familiar vecino recomiéndele tv cable recomiéndole tv cable porque nada es igual a tv cable dígame qué sistema de satélite de el rojo o el azul tiene el programa en torno ninguno de ellos nada más con eso están pelados uno no tiene ni siquiera televisa y tv azteca que son canalitos ahí dos tres no como para que usted los vea pero uno no los tiene el otro si los tiene pero no tiene el programa en torno usted puede ver el programa en torno porque tiene este tv cable si tiene su platito ahí pues si mire si es por el plato nosotros le regalamos hasta una charola si es posible contrate televisión por cable mucho más calidad mejor servicio y información local vámonos con lo que sigue cambiaron de ubicación la delegación de tránsito de Loma Bonita Oaxaca aquí está la nota informativa después de varios años de estar ubicada la delegación de tránsito de el estado número dos en avenida Coahuila entre Morelos y Guerrero de esta ciudad de Loma Bonita Oaxaca hoy cambia de ubicación a la calle Guanajuato 45 B entre Puebla y Nayarit del barrio de la Escobeta según lo informara para este medio de comunicación el jefe operativo de tránsito del estado comandante Rolando Rodríguez Elorza los propietarios del local donde se venían ubicando le solicitaron entregar el edificio por lo que se abocó a localizar un lugar que reuniera las características y ubicaron un lugar este donde fuera posible encontramos aquí en la calle Guanajuato número 45 letra B donde a partir de hoy estamos instalados ya tienen conocimiento nuestros jefes ya tienen conocimiento todos en la ciudad de Oaxaca En cuanto a las operaciones diarias de esta base de tránsito y el personal adscrito es la revisión diaria de la documentación actualizada tanto de los vehículos como de los conductores que saquen en este caso su licencia que hagan los pagos en recaudación de rentas aquí en Loma Bonita o vía internet como ahorita se puede hacer más que nada cada uno de los conductores debe actualizar toda la documentación como es su tarjeta de circulación 2003 y la licencia vigente indicó que es muy necesario que los conductores de motocicletas obedezcan los lineamientos de no transportar más de dos pasajeros que es lo permitido por la ley de tránsito Cada ocho días sábados dos horas de concientización hacia la ciudadanía hacia los conductores de vehículos en este caso del uso del cinturón de seguridad del uso del casco para los motociclistas y el no uso del celular a todos los conductores de vehículos ya que están siendo una principal causa de accidentes En lo que corresponde a la vigilancia de la ciudad y caminos estatales indicó que por instrucciones del director de tránsito del estado licenciado Oscar Noé Martínez Morales están realizando operativo de concientización sobre el uso del cinturón de seguridad Desde que abordan su vehículo deben de ponerse el cinturón de seguridad está comprobado que los accidentes suceden a escasos metros después de que avanzamos entonces por eso es recomendable que se use el cinturón de seguridad desde el momento en que vamos a conducir este un vehículo así vayamos a una distancia corta o a una distancia larga Gracias por ver el video.